Miriam, ya en el diario en junio del año 1918, en lo más antiguo que he encontrado en el diario La Discusión de Chillán y en 1919 empezó escribiendo en otro diario que existía y que ahora ya no existe, que se llamaba El Día entonces escribió en dos diarios chillanejos y empezó firmando como Miriam por lo tanto algunos especialistas no habían dado con estos escritos de Brunet y después ella empezó a firmar como Marta Brunet Carabes con los dos apellidos o como MD también con iniciales en alguno de sus artículos pero encontré muchos...